Identifican a hombre asesinado ayer en la tarde en Guayanilla. El asesinato fue reportado a eso de las 3.09 de la tarde del lunes 22 de noviembre del 2021 en la carretera 3336 intersección calle José de Diego, frente a la calle hacia la entrada del centro de diagnóstico y tratamiento en el municipio de Guayanilla. Según se informó se recibieron varias llamadas al precinto del distrito de Guayanilla donde les informaron de disparos y persona muerta entre el centro de diagnóstico y tratamiento y la finca de plátanos en el mencionado municipio. Al llegar los patrulleros encontraron un vehículo de motor Honda modelo Civic color blanco y en el interior de este el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar. El hombre fue identificado como Alex Cruz Vera de 46 años quien era residente en el barrio Indios de Guayanilla. En el lugar fueron ocupadas varias piezas de evidencias. Identifican a los hombres que fueron asesinados en el Expreso 53 en Guayama. La policía informó esta mañana que identificó a los dos hombres que fueron asesinados ayer lunes en medio de un tiroteo carro a carro en el kilómetro 86.2 del Expreso 53 en dirección de Guayama a Salinas. Fueron identificados como Kenuel Ortiz Pérez de 23 años y Pedro Ángel Dueño Nieves de 33 años. Ambos eran residentes en San Juan. De acuerdo con la uniformada, el cuerpo de uno de los hombres sin precisar cual se encontró dentro de un Kia Optima. Mientras que el otro exiso se encontraba en un área verde aledaña a la vía de rodaje. Ambos presentaban múltiples impactos de balas que le provocaron la muerte en el acto. Preliminarmente, el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, el teniente William Torres, indicó ayer que uno de los hombres había salido del tribunal momentos antes de suscitarse el tiroteo. De momento, la policía no indicó si ya identificó a los sospechosos de este crimen, quienes fueron captados en un video que se compartió a través de las redes sociales. El caso continúa bajo investigación de la División de Homicidios de la Policía en Guayama. Encuentran una guagua quemada que sería la que utilizaron los sicarios del doble asesinato en Guayama. Agentes de la Policía del Distrito de Guayama y el de Aybonito encontraron hoy martes una guagua quemada que coincide con las descripciones del vehículo que utilizaron ayer lunes los delincuentes que ultimaron a tiros a dos hombres en el Expresos 53 en dirección de Guayama a Salina. La oficina de prensa del cuartel de Guayama confirmó que el vehículo se halló en la 717 del kilómetro 6.6 en el barrio Algarrobo, en Aybonito, pero debido al estado de la guagua, las autoridades rehusaron a afirmar de momento que se trata de la misma que utilizaron los sicarios. La policía acudió al lugar para investigar un reporte de vehículo en llamas. Sin embargo, tras evaluar la descripción de la guagua, la División de Vehículos Hurtados asumió parte de la investigación para determinar si corresponde o no a la misma que aparece en un video del momento del doble asesinato ayer. El carro encontrado esta mañana es un Kia Soul del 2015, color claro que figura hurtado en el área de Bayamón el 18 de noviembre del 2021, informó la uniformada. Sin identificar joven asesinado en urbanización de Río Piedras. La uniformada sigue sin identificar al joven que fue asesinado anoche en la urbanización Country Club en San Juan. Las autoridades encontraron a la víctima de unos 19 a 25 años aproximadamente tirado entre la verja y el patio de una casa en la calle Labrador. El hallazgo que se dio a las 7.46 de la noche se dio luego de una llamada al sistema 911 que dio cuenta de unos disparos y una persona herida en el lugar. Los agentes llegaron a la escena y encontraron el cuerpo tiroteado. El oxiso fue descrito como de tez negra, ojos color marrón, pelo corto ondulado, color negro, 6'2 de estatura, 190 libras de peso. Además se indicó que tenía bigote y chiva en crecimiento. De acuerdo a la policía, la víctima vestía una t-shirt medias larga, ambas de color negro y un pantalón corto color azul y un calzado deportivo color negro, plaviado y blanco. En la escena se levantaron múltiples casquillos de diferentes calibres. Las circunstancias de estos hechos se encuentran bajo investigación. El agente Rosado adscrito a la División de Homicidios del 6C de San Juan, en unión a la fiscal Zulma Delgado, se hicieron cargo de esta investigación. Arrestan a uno de los más buscados del área de Humacao. La policía de Puerto Rico informó que en horas de la tarde de ayer en el pueblo de Humacao, se arrestó a Larri Carrasco García, de 31 años y residente de Las Piedras. Contra Carrasco García pesaba una orden de arresto expedida el 13 de agosto del 2020 por la jueza Emid Rivera del Tribunal de Humacao, con una fianza global de 1.700.000 por dos violaciones al artículo 93, tentativa de asesinato del Código Penal de Puerto Rico, violaciones al artículo 3.2, 3.2b y 3.3 de la ley 54 y violaciones al artículo 6.06 de la ley de armas de Puerto Rico. Al arrestado, que figuraba como el número 2 de la lista de los pies más buscados del área de Humacao, se le imputa a agredir a su pareja consensual en diferentes partes del cuerpo. Acto seguido, se le acusa, utilizó un objeto punzante infligiéndole a la víctima varias heridas en el área de la espalda, en hechos que se remontan al 11 de agosto del 2020 en las parcelas Rosa Sánchez del pueblo de Yabucoa. El imputado fue llevado ante la juez Janet Pietri del Tribunal de Humacao, quien le realizó las advertencias de ley ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la vista preliminar, tras no prestar la fianza impuesta. También ante la juez Pietri se diligenció otras órdenes de arrestos que pesaban contra Carrasco García, por renovación de probatoria y desacato al tribunal. Responsable del accidente donde murió hermano de Alcángel pudiera enfrentar cargos. Las autoridades citaron a la mujer que presuntamente ocasionó el accidente de tránsito en el puente Teodoro Moscoso, donde falleció Justin Santos, hermano Alcángel. Los investigadores están a la espera de los resultados de una prueba de alcohol que se le realizó a la mujer para una posible erradicación de cargos. La implicada podría ser acusada por homicidio involuntario con agravante. El accidente fatal fue reportado a las 2.35 de la madrugada del domingo. Se informó que una mujer que viajaba en una Huawei Hyundai Tucson en dirección de Río Piedras a Carolina en contra del tránsito impactó un vehículo Can-Am donde viajaba Santos, de 21 años y hermano de rapero Arcángel, provocando que este saliera expulsado y muriera a causa de los golpes. El artista de música urbana, Austin Santos, conocido como Arcángel, reaccionó al deceso de su hermano a través de su cuenta de Instagram. Otro joven que viajaba junto a Justin Santos salió expulsado del vehículo y resultó herido. La conductora del Hyundai Tucson resultó herida y fue llevada al hospital donde tomara muestra de sangre para corroborar si esta guiaba en estado de embriaguez. ¡Suscríbete al canal!